Bienvenidos a un nuevo podcast de historia en el que vamos a explicar la etapa del sexenio revolucionario o democrático que se desarrolla entre los años 1868 a 1874. Desde el estallido de la Revolución la Gloriosa, que termina con el exilio de la reina Isabel II, hasta la entronización de su hijo, Alfonso XII, con la restauración de la monarquía borbónica. Durante esta etapa histórica, el sexenio, vamos a trabajar sobre distintas etapas. En primer lugar, el estallido de la Gloriosa o Septembrina, en 1868, que fue una sublevación a cargo de la Armada en Cádiz. Al mando estaba el brigadier Topete, parte del ejército liderada por Serrano y la ayuda de Prim y los políticos envueltos en el pacto de Ostende en contra de la reina. Para ello sacaron un manifiesto llamado Viva España con Honra, en el que se establecen las bases de lo que será el posterior sexenio. Vamos a ver también, posteriormente a la Gloriosa, el gobierno provisional y la regencia de Serrano, que abarcan desde el 68 al 70, la promulgación de una nueva constitución, la de 1869, el reinado de Amadeo de Saboya, que será Amadeo I de la Casa de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, el artífice de la unificación italiana y partidario de la monarquía parlamentaria, que se desarrollará entre 1871 y el 73. Y la última etapa del sexenio será la primera república que se desarrolla entre 1873 y el 74. Y ahora vamos a ver la revolución de la gloriosa que estalla debido a varios antecedentes que tenemos que desglosar. Primero la revuelta universitaria, la llamada Noche de San Daniel, en la que los estudiantes se sublevan para apoyar a Castelar, que había escrito varios artículos en contra de la reina y le iban a destituir en la universidad. Después estaría la sublevación del cuartel de San Gil, en el cual los sargentos de ese cuartel se sublevan esperando que les sigan desde otras guarniciones y son duramente reprimidos. Por lo cual va a haber 66 fusilados en ese momento. El tercer antecedente será el Pacto de Ostende firmado en agosto de 1866 por los progresistas y los republicanos, al que después se juntarían los unionistas tras la muerte de O'Donnell. En este pacto lo que se pretende es realizar reformas bastante profundas de corte liberal y hacer que la reina deje su cargo. Y por último está el pronunciamiento del brigadier Topete, que se subleva en Cádiz, como hemos dicho anteriormente, y cuenta con la ayuda de Prim, Serrano y partes del ejército contrarias también a la reina. Esta sublevación se irá ampliando a otras zonas y se formarán unas juntas generales que ahora veremos. Tenemos varios protagonistas de este momento histórico en cuanto a políticos. Por un lado tenemos a Prim, a Zorrilla, a Sagasta, ahora los desglosaremos. Prim llegó desde Southampton en Inglaterra y Serrano y otros generales de Canarias y de otros puntos de la península. Prim fue un general y político catalán muy progresista que participó en la primera guerra carlista en el bando isabelino. Apoyó a Espartero, aunque no está de acuerdo con la política autoritaria que llevó durante su mandato. Cuando alcanza el poder Narváez, que es de la parte moderada de los liberales, se aparta de la política y organiza la sublevación de San Gil. Lidera el Pacto de Ostende junto a los demócratas en 1866 y al que se sumaron después los unionistas tras la muerte de O'Donnell en 1867. Serrano, que ya lo conocemos del anterior tema, es un general y político gaditano de ideología progresista que participó también en la primera guerra carlista en el bando de Espartero, isabelino, dirigió la represión contra los sublevados del cuartel de San Gil y tras caer en desgracia en el bienio liberal durante el reinado de la reina Isabel II, se alinea en el partido de O'Donnell en unión liberal. Participa activamente en destronar a la reina y será uno de los protagonistas del sexenio en el gobierno provisional. Después tenemos a Zorrilla, que es un político progresista burgalés exiliado por estar en contra de Isabel II. Vino para participar en La Gloriosa y durante el sexenio será presidente del gobierno en una ocasión. Será exiliado por Cánovas del Castillo, que será el líder del partido moderado. Zorrilla era el líder de los radicales que se dividen del partido progresista junto con los demócratas. Isa Gasta es político, ingeniero y periodista riojano. Participó en el bienio progresista, organizó el levantamiento del cuartel de San Gil y fue parte activa de La Gloriosa. Durante el sexenio fue presidente varias veces y lo volveremos a ver en la restauración monárquica de Alfonso XII porque será uno de los protagonistas. Con la escisión de los progresistas se quedó al frente de la parte de los constitucionalistas y Zorrilla en la parte de los radicales. El partido progresista se dividió en esas dos facciones. ¿Qué querían todos estos personajes, estos políticos? Pues derrocar a Isabel II, consolidar la democracia, sufragio universal, masculino por supuesto, las mujeres no tenían voz ni voto, aumentar los derechos individuales, de asociación, de reunión, etcétera. Regenerar el país, liberarlo de todos esos pronunciamientos de los generales que se meten en la política y libertad de prensa. ¿Cómo se lleva a cabo el levantamiento? Pues Topete se subleva en Cádiz mientras que Prim reúne apoyos de las ciudades costeras. En ese momento la reina Isabel II se encontraba de vacaciones en Lequeitio, Vizcaya, y manda al ejército isabelino contra los sublevados. Se va dando cuenta de que sólo cuenta con el apoyo de los moderados, ya que los demás desean su exilio, por lo que ya se va haciendo la idea de que quizá tenga que irse. ¿Cuáles son las causas de la gloriosa? Pues la crisis económica, las malas cosechas, la falta de trigo para el pan debido a esas malas cosechas, la caída de la bolsa, que genera un problema económico bastante importante, junto con la crisis del ferrocarril, ya que no estaba siendo rentable. La industrialización en España siempre fue muy tardía y ese ferrocarril nació como forma de darle un empuje a la industria, pero realmente no resultaba rentable para los inversionistas, sobre todo extranjeros. Y la falta de algodón para la industria textil, lo cual conllevaba un enorme paro y el paro siempre va a llevar implícita una revuelta del pueblo protestando por ello. Va a haber también una crisis política por el inmovilismo de Isabel II, apoyada por los moderados que no dejan acceder a otros partidos políticos. Sobre todo los progresistas y los demócratas están muy descontentos y por eso se reúnen en el Pacto de Ostende para crear las bases de un nuevo gobierno, de un tipo nuevo de gobierno. El enfrentamiento armado, o sea, la lucha que se va a llevar a cabo en La Gloriosa, comienza por el almirante Topete que se subleva, la implicación de Prim y Serrano y la unión de los que estaban en contra de la reina. El pueblo también estaba en contra de la reina por la falta de transparencia y de democracia. Entonces van a tener una victoria en el puente de Alcolea, que está en Córdoba. El pueblo apoyará esta revuelta y se formarán juntas revolucionarias en varias ciudades, entre otras Sevilla, Huelva, Cartagena, Barcelona, etc. Isabel pierde esa batalla en ese puente de Alcolea y los sublevados se dirigen hacia Madrid, con lo cual ella se ve obligada a abdicar y a exiliarse a Francia. Así comienza la siguiente etapa que vamos a ver ahora, que será el gobierno provisional y la regencia de Serrano, que se desarrollarán entre 1869 y 1870. Comenzamos con la segunda etapa, que es el gobierno provisional de Serrano, en el que se va a intentar poner orden en la política y regenerarla, dejar atrás la etapa de caos y de crisis en los gobiernos. ¿Mediante qué tipo de medidas? Pues van a utilizar el sufragio universal masculino de mayores de 25 años, ampliar las libertades individuales, como la de imprenta, abolir la pena de muerte, eliminar las quintas, que eran el sistema de reclutamiento del siglo XIX, en el que un quinto de los hombres en edad de servir en el ejército, se les asignaba la obligación de asistir. Y si tenías mucho dinero, podías pagar un dinero a alguien más pobre para que hiciera el servicio militar en tu nombre. Y también suprimir los consumos. Los consumos eran los impuestos básicos del pueblo, que habían generado muchísimas protestas, porque eran los impuestos de arder, comer y beber. Grababa las bebidas alcohólicas, la sal, los alimentos y los combustibles. Entonces intentan eliminarlos para que no creen más conflictividad social. En este gobierno provisional y regencia de Serrano van a participar todos los partidos del Pacto de Ostende, excepto los demócratas, que se les dejará fuera. En el gobierno estarán Prims, Agasta, Figueroa, Ruiz Zorrilla y Topece. Las primeras medidas que van a adoptar van a ser disolver las juntas revolucionarias locales que se fueron formando durante la gloriosa, desarmar a los restos que quedaban de la milicia nacional, libertad de culto, suprimir las órdenes militares y reanudar las desamortizaciones. ¿Quién va a estar en contra de todas estas medidas? Pues obviamente la Iglesia. Se van a formar cortes constituyentes que se convocarán por sufragio universal masculino, como os he dicho, ya deja de ser restrictivo y censitario y va a haber prensa libre y propaganda de unos contra otros, sobre todo entre los partidarios de la monarquía democrática y los republicanos. También van a participar los de la Unión Liberal, el partido de O'Donnell y los progresistas. Además, los cimbrios, que es una parte de los demócratas dirigida por Becerra y Marcos, van a estar aparte y los republicanos también acabarán llegando en la primera república al poder. Bien, vamos a ver dentro de las cortes que se constituyen, va a haber partidos de izquierdas, moderados y de derechas. ¿Quiénes son los partidos de izquierdas? Pues los partidos, por ejemplo, el republicano federal, que es partidario de abolir esas quintas y el fin de la esclavitud en las colonias. Ojo que con el reinado de Amadeo vamos a tener problemas en las colonias. Y es un partido también a favor de los derechos de los trabajadores. Va a tener apoyos, sobre todo, en Aragón, Cataluña y Andalucía. Y por otro lado, cree en un estado descentralizado, pero con política exterior, defensa, economía y fiscalidad centralizadas, digamos. Con pequeños estados de legislación propia. Para que os hagáis un poco de idea, es un poco el sistema que llevan Estados Unidos y Alemania. Y también hay otra corriente de los republicanos, que se llamarán unionistas, que creen en un estado mucho más centralizado, desde el gobierno central hacia los gobiernos locales. Tendrán bastantes disputas a lo largo de este periodo. Dentro de los moderados van a estar los alfonsinos, liderados por Cánovas del Castillo. Y a la derecha siguen, por supuesto, los carlistas, que empezarán también una tercera guerra en el reinado de Amadeo de Saboya, porque quieren que ocupe el trono Carlos VII. Los carlistas van a estar apoyados por la iglesia y por determinadas partes de la zona del País Vasco y de Cataluña, incluso un poquito el mayorazgo, que quieren defender sus fueros. Y son partidarios del candidato Borbón carlista. En el parlamento que se forma van a estar los progresistas con un 41%, los republicanos un 22%, Unión Liberal 21%, demócratas y carlistas un 5% cada uno. Entre las primeras medidas del partido progresista, que vence las elecciones con un 41%, tenemos a Prim como presidente, que va a estar imbuido en la búsqueda de un nuevo rey, que por supuesto no puede ser Borbón, no puede ser ni el candidato carlista ni Alfonso XII. Entonces van a ir buscando por Europa con distintos candidatos, como Leopoldo de Coburgo, el duque de Montpensier, que es el cuñado de la reina Isabel, como sabéis del tema anterior, etc. Y se deciden por Amadeo de Saboya. ¿Por qué? Porque era el hijo del rey italiano, Víctor Manuel II, que había unificado Italia y además era partidario de una monarquía parlamentaria y constitucional. Eso lo veremos en la siguiente parte. Otra de las medidas importantes que toma Figueroa es la disminución de aranceles para evitar la altísima deuda pública y en contra del proteccionismo, para, digamos, impulsar la economía. Y además de esto, hace una reforma del sistema monetario y en 1868 se aprueba la peseta. ¿Para qué? Para unificar monetariamente la península, que tenía distintas monedas en circulación y eso favorecería la economía. Y establecer también un mercado interior único. Como os he dicho, se estableció cortes constituyentes, que significa que vamos a por otra constitución. Y van a crear, a redactar la Constitución de 1869, que es una constitución mucho más progresista y con un ideario mucho más democrático que las anteriores. Van a defender la soberanía nacional, el sufragio universal directo y la elección de los senadores será indirecto. División de poderes, monarquía constitucional, cortes bicamerales divididas en Congreso y en Senado. El poder ejecutivo tiene el rey que reina pero no gobierna. Eso forma parte de la potestad del gobierno. El poder judicial será independiente por medio de los jueces y amplios derechos individuales. Entre ellos, la libertad de culto, la libre enseñanza y derechos de reunión, asociación e inviolabilidad del domicilio. Otras de las medidas que van a adoptar en el gobierno provisional son la ley de minas, que va a desamortizar el suelo, que antes era propiedad de la corona y ahora va a ser propiedad privada. Se van a vender. Un nuevo código penal, una ley orgánica del poder judicial, ley de enjudiciamiento criminal mediante jurados, ley de orden público y ley de matrimonio civil. Por primera vez va a existir matrimonio civil, muy de la idea de los progresistas. ¿Qué problemas va a enfrentar el gobierno provisional? Pues, en principio, la guerra de Cuba. Hay un conflicto que va a empezar un terrateniente del azúcar llamado Manuel Céspedes, que en el grito de Yara se va a sublevar contra el poder de la metrópoli española dentro de Cuba. Y esto se extiende a lo largo del territorio cubano contra el dominio español. ¿Qué motivos tienen? Pues, hemos visto ya la situación de los criollos, que eran españoles de segunda generación o tercera generación, que se consideraban cubanos y querían independizarse económicamente y políticamente, ya que no tenían suficiente representación dentro del parlamento español. y contra la situación anticuada de las explotaciones de esclavos. Y, además, contra el monopolio comercial que establecía España, en el cual las colonias solo podían comerciar con España. Esta guerra se va a llamar la Guerra de los Diez Años y va a durar de 1868 al 78. Además de esto, va a haber insurrecciones populares, sobre todo de los republicanos. Represión del gobierno hacia estas insurrecciones. Trantamientos campesinos en Andalucía que sufren mucha hambre. El país estaba inmerso en una auténtica hambruna. Y también protestas por parte del proletariado debido al auge del movimiento obrero. Aumentan los republicanos, sobre todo en Andalucía, Cataluña y Valencia. Y por esto es por lo que Prim busca un rey como solución al caos que sufre España. Y entre los candidatos se elige al candidato Saboya. Con respecto a la llegada de Amadeo de Saboya a España, deciros que pocos días antes de que llegara, Prim será asesinado. Y para ver este hecho histórico os recomiendo la película Asesinato en la calle del Turco, donde vais a ver las conspiraciones en las que se rodea Prim y que finalmente acaban con su vida. Se le va a echar la culpa a los republicanos, pero realmente en la película se deja entrever que muy posiblemente fuera obra de la mano derecha de Serrano. Luego era un juego político por el poder, como casi todo en la historia. Bien, entonces Amadeo de Saboya llega a España con Prim fallecido y lo primero que hace es acudir a su funeral. Entonces se encuentra en enero de 1871 jurando la constitución sin su apoyo fundamental, que era Prim. Y su reinado va a durar hasta febrero de 1873, momento en el que va a abdicar por muchísimos problemas que él ve irresolubles en España. De hecho, cuando se fue, entregó una carta de abdicación en la que decía que los españoles no teníamos mucho remedio, debido al falseo electoral, lo que hacían los partidos con el turno de partidos que habían pactado un poco para que no entrasen los que a ellos no les convenían. Entonces a él le acusaban de intruso, de extranjero, y esto unido a la crisis política, pues da lugar a su abdicación, además de los distintos problemas que tuvo. La oposición de Amadeo de Saboya fue principalmente la Iglesia, porque no estaba dispuesta a la libertad de culto y a la separación que querían hacer los progresistas entre Iglesia y Estado. Entonces va a haber una ruptura de relaciones con el Vaticano durante su reinado. También estaban en contra de Amadeo los grandes industriales, porque no querían las políticas de librecambismo y falta de proteccionismo promovidas por el gobierno, que perjudicaban, según ellos, a la industria textil. También había un temor de las clases dirigentes a una revolución social. Entonces lo que querían era ilegalizar la Asociación Internacional de Trabajadores y cualquier movimiento obrero que les perjudicase en el tema de las empresas. No se consigue esto, pero sí que va a haber una persecución contra los sindicatos y las asociaciones de trabajadores. Los terratenientes españoles que tenían plantaciones y grandes superficies de terreno en Cuba y en Puerto Rico estaban en contra de la abolición de la esclavitud. Y para colmo de males está ya la Tercera Guerra Carlista, que va a durar de 1872 al 76. En el 76 ya no está Amadeo, que renuncia al trono en el 73, sino que estará Alfonso XII, que es el que termina con esta guerra. Bien, recordad que tenían los carlistas un 5% de representación en el Parlamento. Luego había una parte de los carlistas que había decidido, digamos, estar en las instituciones democráticas. Pero hay una facción ultracatólica que apoya a Carlos VII y que inicia una guerra durante el reinado de Amadeo porque lo consideran un rey que no es legal y además no es Borbón. Entonces hay varias fases. Os dirijo al vídeo de la Segunda y Tercera Guerra Carlista que está en el canal. Os recuerdo el canal que es en YouTube MartaR.m. Ahí lo encontráis. Pero os hago un breve recordatorio que hay varias anécdotas o fases importantes como primera derrota carlista que sufren en Amorevieta. Después hay un impulso por declararse republicanos los catalanes, navarros y los vascos estableciendo la capital en Estella. Que es Navarra. Después tienen un éxito en una batalla del Monte Jurra que está en el País Vasco y avanzan hacia Cuenca. El ejército de Amadeo no es capaz de desofocar esa revuelta carlista. Pero van a volver a fracasar. Recordad que en la Primera Guerra Carlista Zuma la Cárregue fallece en la toma de Bilbao y vuelven a fracasar en la Tercera Guerra Carlista y en otras ciudades importantes. Por lo cual no van a conseguir los apoyos necesarios y las zonas de poder económico. Porque Bilbao se resiste porque está en manos de los industriales y de determinadas familias con poder que no les interesaba que entrase el carlismo, sino que eran partidarios de una monarquía parlamentaria. Y finalmente con la restauración borbónica en manos de Alfonso XII, Carlos VII huye a Francia y se acaban ahí las guerras carlistas, aunque seguirá el movimiento carlista de otras muchas formas. Y entramos ya en la última fase del sexenio democrático revolucionario con la instauración de la Primera República Española de 1873 a 1874. Amadeo de Saboya se encuentra tan solo con tantísima oposición como la iglesia, los carlistas, los isabelinos, los republicanos, el movimiento obrero, los independentistas cubanos. Ya no sabía cómo hacerse con el gobierno. Y entonces Serrano y Topete le ofrecen a Amadeo dar un golpe de Estado debido a que en las elecciones de 1872, de abril concretamente, ganaron los constitucionalistas de Zorrilla. Y Amadeo no se llevaba bien con ese gobierno y al mismo tiempo veía que se iba a producir un golpe de Estado, además de varios atentados que sufrió. Entonces decide dimitir porque ve que no hay manera de poder gobernar en el país. Tras esta dimisión de Amadeo, los radicales que eran mayoría en el Parlamento y los republicanos declaran la República tras un discurso pronunciado por Castelar. Con 258 votos a favor de la República y 32 en contra. Y os preguntaréis, ¿cómo gana la República si la mayoría está en contra de la República? Porque la mayoría de partidos que deseaban la vuelta de los Borbones a manos de Alfonso XII querían ganar tiempo. Mientras que Cánovas del Castillo, líder de los moderados, firmaba un tratado con Alfonso XII en Sandhurst, en Inglaterra, donde se encontraba realizando estudios militares y hasta que no tuviera ese tratado firmado por el rey comprometiéndose a seguir las ideas liberales y a aceptar una monarquía constitucional y católica, no podían dejar que hubiera ese vacío de poder de nuevo. Entonces al instaurarse la Primera República, con un gobierno de cinco radicales y tres republicanos, van a nombrar presidente a Stanislao Figueras, republicano por supuesto, que se enfrenta a la guerra de Cuba, a la guerra carlista, a la crisis económica internacional, que afecta por supuesto a España, con innumerables huelgas en Cataluña, en Valencia, en Alicante, revueltas campesinas en Andalucía, ocupación de latifundios, porque pensaban que al instaurarse la República, los campesinos iban a poder repartirse las tierras. Pero esto no funciona así, no es de repente consigo todo lo que queremos. Y además Figueras se va a enfrentar a la oposición de la Liga Nacional, que está en contra de la abolición de la esclavitud en las colonias, liderada por Sagasta, Serrano y Canocas del Castillo. Figueras dimite porque no le dejan dirigir el gobierno, y los radicales dirigidos por Martos intentan disolver las cortes y echar a los republicanos federalistas con un golpe de Estado. Pimar Gal, que era el ministro de Gobernación, envía al ejército más a los voluntarios de la República a que lo impidan ese golpe de Estado. Expulsa a los radicales del gobierno, se disuelven las cortes y se convocan elecciones a cortes constituyentes en mayo de ese mismo año. Y ahí comienza su gobierno, con 343 votos a favor de los republicanos federalistas y 31 en contra, que son la oposición. En estas elecciones van a votar los mayores de 21 años, ya que se reduce la mayoría de edad de los 25 a los 21. Pero cabe destacar que hay un 60% de abstención en esas elecciones, con lo cual es una manifiesta prueba de que algo no va bien en el país. Los republicanos se dividen en unitarios y en federalistas. He explicado antes un poquito. Los unitarios lo que querían era un gobierno más centralizado, más conservador. Y los federalistas querrán una república de abajo hacia arriba, con muchos derechos individuales y una descentralización del poder. En un término medio, en una posición central, va a estar Pimar Gal, que es este segundo presidente de esta etapa. Las características del gobierno de Pimar Gal es que va a aumentar mucho los derechos de los trabajadores. No se va a permitir el trabajo a menores de 10 años y de los 14 a los 17 años van a tener un máximo de horario laboral de 8 horas. Se va a instaurar la educación obligatoria para las fábricas de más de 80 trabajadores y va a haber unas juntas entre patronos y obreros para resolver los conflictos que surjan en las zonas industriales. Se va a intentar redactar la constitución de 1873, que la redactó Castelar, pero no llega a aplicarse. Buscaban el sufragio universal, que hubiera dos cámaras, la soberanía nacional, pero dividir la nación en 17 estados federales. Entre ellos estaban Cuba y Puerto Rico, con un gobierno central fuerte y la abolición de la esclavitud y las quintas. ¿Qué ocurre? Como el país estaba inmerso en la guerra de los carlistas y también tenían el problema de los independentistas cubanos, pues realmente Pimargal no podía aplicar la abolición de las quintas porque le hacía falta todos los soldados posibles para luchar contra los conflictos que tenía abiertos. Por tanto, no elimina las quintas y esto le va a conllevar un poco de descrédito entre la población. Por otro lado, también se enfrenta al gran problema de la Primera República, que es la Revolución Cantonal. Los republicanos radicales proclaman repúblicas independientes. España se va a dividir en pequeños estados y el poder se va a establecer desde las localidades hacia el centro, hacia un estado centralizado. ¿Dónde se producen estas revoluciones cantonales? Pues básicamente en Levante, la zona de Cartagena, Valencia, Murcia, en Andalucía, pues tenemos cantones como el de Jaén, Loja, Málaga, Algeciras, Sevilla y muchos más. Y en el interior hay algunos como Salamanca, Toro, Toledo o Ávila. No va a afectar este movimiento cantonal ni a Asturias, ni al País Vasco, ni a Cataluña, porque estaban con el conflicto carlista. ¿Qué medidas se van a adoptar? Los cantones lo que van a hacer es multar a los ricos, ejecutar alcaldes liberales, quemar máquinas en contra de ese progreso industrial, repartir las tierras de los terratenientes a los campesinos. ¿Qué pasa? Que el movimiento obrero finalmente se va a separar de los republicanos porque quieren muchos más cambios económicos y laborales y el movimiento cantonal está en otras cosas. Pi y Margal no quiere reprimir los cantones con el ejército y entonces dimite y es sustituido por el tercer presidente de la república que se tratará de Salmerón, que es un republicano federalista. Va a gobernar desde julio a septiembre de 1873. Es el que va a llevar a cabo la represión militar contra los cantones y enviará a los generales Pavía a la zona de Andalucía y a Martínez Campos a la zona de Levante. Atención a estos dos porque nos van a dar problemas en los próximos temas. Los generales quieren juzgar por lo militar a los detenidos y a los líderes de los cantones. Salmerón no quiere que se les juzgue si no es por lo civil. El Congreso va a decidir que los que tienen la razón son los generales y Salmerón dimite porque no quiere firmar las penas de muerte. Tiene un problema de conciencia y decide dimitir. Castelar se convierte, por tanto, en el cuarto presidente de la república desde septiembre de 1873 hasta enero de 1874. Firmará las condenas de muerte de los detenidos en los cantones y terminará con los últimos reductos que fueron Cartagena y Málaga que caen por el ejército de la república. Gira a la derecha para acercarse a los radicales, exprogresistas y también a los constitucionalistas, que son los exunionistas. Autoritario, refuerza el ejército, gobierna por decreto, sin contar con las cortes. Acusa a los cantonalistas de separatistas. Recordemos que todavía no existía el nacionalismo. En enero abre las cortes, cree que ganarán los federalistas, pero se produce el golpe de estado de Pavia. Este general ocupa el congreso con la Guardia Civil, no hay ninguna resistencia y nombrará como presidente a Serrano. Aquí lo tenemos otra vez. Que va a gobernar desde enero a diciembre del 74 en una república presidencialista muy parecida a una dictadura. Las medidas que va a tomar Serrano es disolver las cortes, gobernar por decreto, o sea, sin el apoyo de esas cortes, con lo cual no hay separación de poderes, e intenta tener el apoyo de los constitucionalistas y de los radicales. Ilegaliza a la primera internacional, ya que no quiere tener ningún follón con los movimientos obreros. Persigue a los republicanos intransigentes. Porque cree que el separatismo y el gobierno de abajo hacia arriba no tiene ningún sentido para él y va a fortalecer el ejército contra los carlistas. Mientras ocurre esta última fase de la primera república, Cánovas del Castillo fundará el partido conservador, le cambia el nombre al moderado para, digamos, limpiar el nombre del partido y poder regenerar la política española. El partido conservador se va a formar por moderados, constitucionalistas y radicales que quieren la vuelta de Alfonso XII al reinado y firmará el tratado de Sandhurst el 1 de diciembre de 1874. Pero Martínez Campos, el general del que hemos hablado antes, va a adelantar todos los planes de Cánovas del Castillo realizando un golpe de estado. Finalmente, Alfonso XII vuelve a España y comenzará la etapa de la restauración borbónica. Con esto hemos terminado este podcast. Espero que os haya sido de utilidad y que os haya gustado. Nos vemos en el próximo.